hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la fecha 8 del torneo closura liga mx 2024 león recibirá al atlético san luis la fiera llega a este juego tras perder 2 a 3 frente a cruz azul mientras los tuneros vienen de igualar 3 a 3 ante los solos de tijuana en su último partido se llevó la victoria atlético san luis por 3 a 2 este compromiso está programado para el día sábado 24 de febrero a las 5 de la tarde hora de méxico gustavo alvarez confiesa porque renato gordero se quede en la u este viernes el entrenador de universidad de chile atendió a los medios en el centro deportivo azul y una de las primeras consultas fue por la situación del volante formado en casa renato cordero pese a que mitad de semana estuvo a punto de pasar justamente audaz italiano lo cierto es que el seleccionado nacional se quede en casa el director técnico dio sus razones dejando en claro que renato cordero se queda porque es un jugador muy útil para el plantel y tanto a él como a sus compañeros uno les indica en qué posición va a jugar y ahí comienza la temporada en la competencia si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo próximo vídeo